Después de la tormenta llegará la calma Después de un día malo sale el sol por la mañana La tormenta para y no salgo de la cama Pasa la noche y llega el sol a mi ventana Y por más que quiero, por más que lo intento El comenzar de nuevo, me está costando besos Aún tengo tus abrigos y tus cabellos chinos Ya no es lo mismo, mis lugares favoritos Te fuiste hace un mes, nada me sabe bien Me falta un millón para estar al cien Tú continuaste tu vida y yo me pregunto qué viene después Tu fragancia se quedó en mi piel y este corazón te sigue siendo fiel Quizás sea en mano, pero ¿qué le puedo hacer? ¿Qué viene después? ¿Qué viene después? Después de amarte tanto, después de tanto llanto Encerrado en mi cuarto, el dolor ya no lo aguanto Sigo visitando aquel restaurante, pido el desayuno que te suele gustar Por la costumbre pido cubiertos de más, pero sin ti no sabe igual Con el tiempo escucho nuestra canción Y siento un vacío en el corazón En el corazón Y es que te fuiste hace un mes, nada me sabe bien Me falta un millón para estar al cien Tú continuaste tu vida y yo me pregunto qué viene después Tu fragancia se quedó en mi piel y este corazón te sigue siendo fiel Quizás sea en mano, pero ¿qué le puedo hacer? ¿A qué le puedo hacer? ¿A qué le puedo hacer? ¿A qué le puedo hacer? Nada Te fuiste hace un mes, nada me sabe bien Me falta un millón para estar al cien Tú continuaste tu vida y yo me pregunto qué viene después Tu fragancia se quedó en mi piel y este corazón te sigue siendo fiel Quizás sea en mano, pero ¿qué le puedo hacer? ¿Qué viene después? ¿Qué viene después? ¿Qué viene después? De... Mario Aguilar Na, 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 yeah No, 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 no